Hola, ¿qué tal? Luis Fogando, que cumple un año hoy aquí. ¿Tú cumple un año aquí? Sí, en medio de este aniversario. Anda, pero él no trajo las frutas porque cumple un año aquí. Ellos son espléndidos los dos, muy espléndidos. Marcelino hizo eso de ponerle eso de que para... Para que tú llegas. Estamos en producción aquí de que para querosearme. Gran cosa. Pero yo primero lo dije. Gran cosa, Chicho. Pero yo fui primero que lo dije. Y segundo, me dio sentimientos. Ese problema. No, me dio sentimiento dos cosas que he escuchado hoy. Lo de la señora que llamó por la niña. Y lo que ha aprendido y que te va a dar el sueldo. Eso me dio cosas. Y esa llamada de ese caballero. Mira una cosa. Entonces, ahora quiero saber. Luis cumple un año aquí. Y él trae regalos. Porque él cumple año. Pero no, no porque cumple año. No, él trae siempre. Y tú siempre tienes que traer hijos. Tú tienes... ¡Ah! Tú, óyeme. A ti te pasan. Tú tienes gastos de representación. Por eso tú vienes. Pero aquí le guardamos agua. Le pagamos con botellita de agua. Él no está como Sonia. Agua aquí nunca ha faltado. Hola, Luis. Hola, hola. Vamos a hacer una aplicación a Sonia. Feliz año. Gracias. Mira, Luis. Yo estaba viendo esta mañana un asunto como de las inseguridades de Facebook. ¿Ustedes lo que tienen en Facebook? ¿No es que ustedes están como en cuero en la calle? Bueno, lo que pasa es que... Facebook es una red social donde se comparten muchas cosas personales. Y es una red social muy abierta. Y depende mucho de la política de privacidad que tú tengas configurada en tu Facebook. Facebook da muchas opciones para configurar con quién tú compartes ese contenido. Y como siempre hemos hablado, lo más importante es que tú agregues como amigo solamente a personas que tú realmente conozcas, que sean... Lo mejor es que sean cercanos a ti. Como tú ahí tú compartes tu familia y eso. O sea, la diferencia de Facebook y de otras redes sociales es que es en la que más tú compartes con tu familia, con tus seres queridos, por la libertad de contenido que hay para compartir. Ok. Bien, lo primero que quiero empezar es que hay un movimiento que se ha creado. Se ha creado una cuenta de recaudación. Para la botella de agua. Para comprar botellas de agua. Claro. Todo el que quiera aportar puede ir a la página GoFundMe. O lo puede buscar en las redes sociales. Oye, me dice que hay una cuenta para comprar botellitas de agua para Sony. Para comprar botellitas de agua para Sony. Si todo el dinero que se recaude se va a comprar botellas de agua para llevarse. Pero eso es relajando. No, hay un movimiento creado para eso. Y hay un evento que se creó también en Facebook donde se están invitando a participantes a que lleven la botellita de agua al Congreso. Y eso lo pueden buscar en Facebook. Eso es un modo de protesta que se está organizando. Y nos llamó un amigo y nos lo dijo. Ay, pero le voy a dar una sugerencia con relación a... Al agua. Al agua que deben de llevar al Congreso. ¿Cómo va a ser? Vea la película de Matilda cuando le echan en el vaso un lagarto. ¡Mira, muchacho! ¡Mira, muchacho! No van a echarle ningún lagarto. No, no. Esta agua luego se puede usar para otras cosas. O sea, que no la dañemos. El agua hay que usarla para lo que está concebido. Recuerden que... Porque ella lo que no tiene es agua. Entre otras cosas. Ella lo que... No, agua. Y un apartamentico para... Pero se le puede pasar a la noche. Se le consigue su apartamento. Pero el dinero no le alcanza, de verdad. Es una cosa increíble. De verdad que no le alcanza el dinero. Recuerden que para cualquier desahogo que quieran hacer en las redes sociales, utilizar el hashtag AguaParaZono. 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 Ayer. Sí. Y por hoy también. Y hoy también. Los memes tan geniales. El de los Gremlins me encantó. Con agua y sin agua. Pero lo mejor de todo es que la llamaron los compañeros del Sol de la Mañana. Y estaban tratando como de que ella aclarara. Rectificara y aclarara. De que ella aclarara lo que ella había querido decir. Y lo que ella había querido decir fue exactamente lo que ella dijo. Que ella no tiene para comprar. Que el dinero no le alcanza. No comen. Eso es lo mejor que ella puede hacer. Le ayudaron mucho los amigos del Sol de la Mañana. Mucho que le ayudaron. Mucho, mucho le ayudaron. Pero ella no se dejó ayudar. Mucho que le ayudaron. Ellos tampoco ayudaron mucho que digamos. Continuamos. Bien, a partir de su más reciente actualización, Instagram ya permite hacer zoom en las fotos. El mío no, yo no sé por qué. Porque hay que actualizarlo. Yo actualicé. Ah, bueno. ¿Qué hay que hacer qué? Ya Instagram, hay que actualizarlo. O sea, hay que bajar la última versión de Instagram que te permite hacer zoom en las fotos. Para que tú hagas zoom en las fotos. Mira, baby. Maldita. Sí, ya se puede. Yo no lo tengo y yo estoy actualizada. Era un tema que muchos usuarios habían presentado la queja. Y más que Instagram se está usando de manera comercial. Pero como uno baja eso, explícanos. No, se actualiza. Él se va a actualizar solo, normalmente. Pero si tú lo quieres actualizar ahora, tú puedes ir, si tienes un Android, como veo, tú puedes ir al Google Play o al App Store y descargar la última versión de Instagram. Yo la actualicé. Espérese, hermano. Va como un poco rápido para mí. Llévame despacio que soy gambado. Vamos a donde se descarga Instagram, en el Play Store o en el App Store y lo descargamos. Ahí se va a actualizar también. Está actualizado el 31. Y no me dice. Ay, qué pe... Ok. ¡Ay! Ya, pudiste. Te asustaste con lo que viste. ¿Qué es así? Con lo que iba a decir. Ya se puede. Un momentito, quiero agradecer a Jomayra Cava de Santiago. Muchas gracias por tu sintonía. Qué bello lo que pusiste, gracias. Jomayra Cava no, yo no. Para hacer Zoom, solamente hay que hacer el gesto con los dedos. No se abre la foto y se hace Zoom, sino que solamente se hace el gesto con los dedos. Pero ella todavía no lo tiene disponible. El mío no está disponible, yo sí estoy atrás. Ya vendrá, ya vendrá. Lo que están pensando es comprar el Samsung Galaxy Note 7. Tienen que detenerse porque Samsung ha hecho una llamada a ese celular. Todo el que tiene uno, que lo ha comprado, tiene que ir a cambiarlo por otro aparato. Sí, eso es bien. Exacto. Hay una falla grave en el aparato. ¿Cuál es? El Note 7. El Note 7. El Note 7, exacto. Entonces, lo que pasa con estos celulares es que todos tienen una batería de litio. De iones de litio. Y esa batería tiene un problema, que es que se puede sobrecalentar e incendiarse. Los celulares combaten eso a través de un circuito que tienen. Entonces, parece que en este modelo de Samsung hay un problema con ese circuito. Y la serie, es posible que hayan algunos equipos que se sobrecalientan y se incendian. Han ocurrido 35 casos ya a la fecha. Y como ellos no saben exactamente cuál es la producción, entonces lo han hecho un recall para todos. Ok. Carpesky hizo un estudio. Carpesky hizo una firma muy conocida de antivirus. Entonces, ellos hicieron un estudio, y el estudio es muy interesante, que dice que los hombres son más dependientes del celular que las mujeres. ¿Oíste, Carlito? Que la gente piensa que es todo lo contrario. Correcto. Ellos hicieron ese estudio, basado por ejemplo en una clínica, en una sala de espera de una clínica. El hombre promedora 21 segundos para revisar su celular, mientras que la mujer 55 segundos. Entonces, ese tiempo tan acelerado se debe a una posible enfermedad que se está generando, que se llama FOMO, que es el miedo a perder algo. Esa es por sus siglas en inglés. Entonces, ellos generaron ese estudio y así han identificado que los hombres somos más adictos al celular que las mujeres. Coge ahí. ¿Oíste, Charlie? Para que vean. Continuamos. Bien, a propósito de eso, de lo que pasó con el Note 7, murió también un estudiante de Santiago. ¿Pero fue por ese mismo celular? No fue por el celular, pero tiene la relación porque la batería que le explotó a él también es de litio. Bien, él no murió por la explosión, él murió por los cuidados posteriores a la intervención médica. ¿Por el postoperatorio? No, no fue postoperatorio. No, a él se le incendió la batería en la pierna. ¿Pero la batería de qué? ¿Del celular? No fue la batería del celular. ¿Del celular no fue? ¿Fue como un cargador? No fue la batería del celular, fue el cargador externo del celular. Ok. Bien, es una pena que en todas las noticias que yo busqué no encontré cuál era la marca de la batería, pero lo ideal es hablar de lo mismo. O sea, esas baterías son peligrosas. O sea, no se pueden, por ejemplo, botar en la basura. Cuando usted ya no la va a utilizar, no la bota en la basura, llevelo a un centro de reciclaje. Porque si esa batería, usted la amaja, por ejemplo, con algo, esa batería va a explotar. ¡Estalla! Exacto. ¿Y por qué eso le explotó en un bolsillo? ¿Por el calor? ¿Por qué? Se calentó. Se sobrecalentó. Exacto. El material que tiene la batería es muy susceptible a las temperaturas. Entonces, como aquí se comercializan muchas cosas, por ejemplo, chinas. Sí. Es imposible que eso haya sido una batería china que tuvo algún desperfecto, se le sobrecalentó y se encendió. ¿Hicieron caso a Karim? No le hicieron caso a Karim, a Bunaba. Y una observación, ya que estamos hablando de varones. Que no compraban cosas originales, que los escáneres eran chinos. Pero para que tú veas, hay que tener en cuenta, porque hay muchos varones que, por ejemplo, manejando, se ponen su celular y cargadores entre... Sus cositas. Entre sus cositas. No vaya a ser que terminen teniendo un barbecue en sitios indeseados. O sea, que ojo. Y un pecado, un pecado del que creo que todos somos, todos hemos sido pecadores, es comprar cargadores chinos. Sí. Comprar cargadores baratos. Eso, lo más probable es que te termine dañando el aparato. No solamente el cargador, sino también el cable. Lo recomendable es que compren un cargador y un cable original, lo mejor que sea del mismo aparato, de la misma marca que usted tiene su celular o su aparato. Entonces, mucho cuidado con este tipo de baterías. También hemos dado el consejo, por ejemplo, de que cuando pongan a cargar su celular, no lo dejen arriba de la cama. Porque el celular puede calentarse y eso puede generar también un problema al incendiarse en la cama. Ni cerca de su cama, ni cerca de donde usted esté. Es tan importante. Mucho menos se duerma con el celular también abajo. ¿Abajo de la almohada? Se lo ponía al lado y rueda y cuando ponía el celular ya está abajo de ti. O señor de los anillos. Hay gente así sola en la luna. Hay gente de todo tipo. Yo lo pongo en el suelo. Es difícil si no tiene contacto con madera. No, no, no. En el suelo, en el suelo. Y arriba de eso le pongo un cojín. Ah, pues tiene que quitar el cojín. ¿Por qué? Porque se calienta y el cojín es flamable. Sí, pero así sin estar usando. Sí, claro. La idea es que tú trates de que el celular no se caliente. O sea, si le pongo un cojín arriba, es muy probable que se vaya a calentar. Es que yo siento, óyeme, cualquier vibración. Yo soy muy sensible a eso. Y entonces, como que en mi mente. Hello, people. La muchacha no respeta a Doña Consuelo. Tiene que respetarla. ¿Cómo es que dice Doña Consuelo? Hello, people. Yo soy su fan. No, pero esto es lo último. Ella no la respeta. Ella no la respeta. Yo soy una joven. ¿Qué? Que no respetaba a Doña Consuelo. En Estrellas de la Tele el domingo. Que tenían su prueba de talento. Y una de las concursantes la imitó. A Doña Consuelo. A Doña Consuelo. Pero ya tú sabes. Miralba decía y Alberto Vargas decía. Y yo también. Decía también. Cada uno dio su opinión. Pero todos teníamos lo mismo. Porque ella, su lenguaje corporal fue muy parecido a Doña Consuelo. Pero si hay algo que él caracteriza esa imitación. Es el tono de voz. La voz. Y entonces, ella le faltó ese punto. Ah, pero que venga a coger clases con Doña Consuelo. Mi amor, que aquí le damos clases. My mente. Usted es muy capacitado. Yo nunca lo había escuchado. Usted viene los viernes aquí. Los viernes. Y trae cosas. Es que yo después que termino el segmento. ¿Cómo? ¿Oye? De los viernes. Los viernes porque realmente, uh, es rating. Y para no contribuir. Tú viste. Señora, pero uno tiene que hoy bailar en su camino. En el mismo programa. Uno tiene que hoy bailar en su camino. Yo creo que son audífonos que me tienen afectado. Yo estoy en creer. Pero mira, me he quedado como cosa. Doña Consuelo tiene agua porque aquí hay. No, manda a la Sonia. No, le estamos recogiendo. Pero para usted, la de usted está aquí. Estamos recaudando fondos para Sonia. Mira, hasta frutica le dejamos. Pero para Sonia estamos recaudando fondos. Estamos recaudando unos fondos. Por ahí en Enquipe. Ay, María Santísima. Yo le voy a llevar esta con un lagarto adentro. Que no. No. Pero lo que nunca ha vuelto a traer, doña Consuelo, es su arepa. Hay que ser fuera. Arepa con video. No, porque imagina. Ella trae su arepa. ¿De dónde? ¿Pero de qué lugar? La arepa de Consuelo, de su casa. ¿A qué ella hace? La de ella, ella la trae. No, ella la hace porque ella siempre anda con su arepa. Señores, discúlpenme. Esa se oye muy bien. Pero soy la Efer. Solo para mujeres. Solo, solo. Solo para mujeres. Solo, solo. Bueno, Luis, gracias. ¿Te queda alguna noticia más? ¿Algo más? No, no. Sí, bueno, tengo otra noticia. A partir del lunes pasado, ya Uber, que ya tiene que empezar a comunicarse con nosotros, porque le cubrimos todas las noticias, ¿eh? Sí. Ya Uber se puede pagar en efectivo. Ok. O sea, antes de tú pedir el Uber, cuando tú lo estás pidiendo, tú seleccionas el método de pago y puedes pagar en efectivo. Esto es para las personas que tenían quizá problemas con la tarjeta de crédito y eso. Ya Uber se abrió para todo el mundo. No entiendo. ¿Qué no entiendes? Vuelve y explícame. Llamo a Uber. Ok, pides un Uber. ¿Tú tienes la aplicación? ¿Tú tienes la aplicación? No. ¿Tienes que tener la aplicación? ¿Pero cómo lo voy a pagar en efectivo? Ah. ¿Tengo la transferencia? No, no, no. Cuando tú terminas el viaje, Uber te indica cuánto tú tienes que pagar y tú le das el dinero al conductor. Ah, no, aclara. Tú ves por qué cosa. No, todavía no le he tomado. No tengo esa aplicación hasta el momento. Señor, yo tengo que ir a ir en este programa. Gracias, Luis. Siempre. Feliz año. Que ahí ya no trajo arepa. Que no trajo. Que lo que trajo fue el kipe de Kabul. ¿De dónde? Eso se oyó feo. La arepa de Consuelo y el kipe de Kabul. Son los kipe. La arepa de Consuelo y los kipe de Tijadilla. ¿A ustedes les gustan las arepas? Mucho. Mucho. Les voy a traer en mi próximo viaje. Si no es como la de Consuelo, no. Yo también la hago. Yo tengo mi arepa también. ¿Tú haces arepa? Sí. ¿Que tú haces arepa? O sea, que tú haces arepa. No, yo no hago nada. Óyeme. Tú sabes muy bien. Por teléfono. Ya lo olvidé. Lo hacemos otra vez. Lo olvidé. ¿Cómo se elabora? Antes de irnos, yo quiero felicitar a un ser que yo amo, pero que lo amo como si yo lo hubiera parido, literalmente como si yo lo hubiera parido. No era tú, Luis. Es mi sobrino ahijado, hijo de dos mujeres, porque ese carajito es hijo mío y de mi hermana Josefina. Es José, mi sobrino, que cumpleaños en el día de hoy. Y yo no puedo más que decirte que yo no sé hacer otra cosa que amarte, mi corazón. Feliz cumpleaños. Nos juntamos con ustedes mañana, si Dios quiere. Esperemos que la senadora tenga un buen regreso. Mañana, el lunes. Puedo venir. La falta de agua es perjudicial para la salud. Vean ahí los efectos de la pobre Sonia que no tiene para comprar agua. Pero si tú supieras que a mí se me está vaciando una habitación. Ay, se la podemos rentar a ella. Ay, sí. Ay, sí, senadora. ¿Cómo tiene con qué pagarla? Ay, sí. No, ella tiene con qué pagarla. Ella puede alquilarla. No, ella no tiene. Ay, sí, senadora. A mí se me está vaciando una habitación. Yo se la voy a acomodar. Y en buen sitio que es y todo. Con agua garantizada. Y con agua garantizada. Y como es céntrico, hay líneas de carro público por ahí que usted puede llegar facilito al Congreso. No, nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere.